Mira, quizás te han buscado, quizás mucha gente no creyó en que Dios iba a ser humildad en tu vida Quizás muchos creyeron que, wow, o decían, wow, de ahí no se saca nada bueno Pero entendemos que nosotros no vivimos para la gente, y que no nos debe importar lo que diga la gente Sino que no nos debe importar lo que dice el Señor Porque algo que yo he dicho mucho es que no me importa ser calificado para el mundo Sino que me importa ser calificado por Dios Yo busco lo que Dios va a decir de mí en el cielo Así como hizo con Job, eran amigos para buscarlo Pero Dios sabía que él era fiel, que él era fiel, que él era fiel Así que si tú has fallado, si tú has pecado, cual sea tu situación Si te sientes impuro, siénteme entendiendo y ve a los pies del Señor que él me va a recibir Y hay una gracia que sobrepasa todo entendimiento Que de lo menos preciado el Señor hace cosas graves En las entusias graves ¡Gracias!